Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? Si un día fui feliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabríamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar ¿Qué nos puede pasar? Amando el tempestad Mejor el renunciar Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? No hay nada que extrañar Este prohibido amor Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? No hay nada que extrañar Este prohibido amor Amor Corazón serrano Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? Si un día fui feliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabríamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar ¿Qué nos puede pasar? Amando el tempestad Mejor el renunciar Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? No hay nada que extrañar Este prohibido amor Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? No hay nada que extrañar No hay nada que extrañar Este prohibido amor 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 Gracias.